Hospitalizada una familia que comió setas venenosas en León. Una mujer invita a comer a su familia y tres personas fallecen por el consumo de setas tóxicas. Estas son tan solo algunas noticias que podemos recoger en medios de comunicación asociadas al consumo de setas de hongos comestibles, ya que algunas especies de estos hongos de estas setas comestibles pueden resultar tóxicos, pueden resultar mortales, potencialmente perjudiciales para la salud. Obviamente, esto es un riesgo muy grande y es una práctica que se realiza mucho en algunas zonas de España. Yo personalmente en mi zona, pues ya sabéis mucho, soy de Murcia, zona del sureste de la península ibérica de España, para los que no sois de la zona, compañeros de Latinoamérica, y en mi zona al menos yo no tengo mucho conocimiento de coger setas, no es algo tan cultural, ¿no? Las setas que se consumen en Murcia son de otro tipo. Pero dejando a un lado bromas psicodélicas aparte, lo cierto es que en muchas zonas de España sí que es bastante habitual el autoconsumo, la recolección de setas, eso de irse al monte a cogerlas, pues es algo que puede ser muy bonito, muy enriquecedor, muy tierno, muy tal, pero es que te puede costar la vida, entonces a mí me da mucho miedo. Yo tengo miedo cada vez que veo estas noticias porque no es algo que culturalmente tenga asociado, ¿no? Y que tenga bastante interiorizado, entonces es como que huyo mucho, me da bastante pavor y me cuesta entender por qué este tipo de prácticas se siguen realizando. Entiendo, como os digo, que es una cuestión cultural de algunas zonas, pero a mí, pues, se me atragando un poco. Y os preguntaréis, entonces, Mario, si a ti este tema no te va mucho ni te viene, ¿por qué estás aquí hablando de ello? Pues mira, te lo voy a contar porque es que resulta que hace poquito me consultaron desde La Vanguardia sobre la higiene y esto sí que os puedo hablar mucho, la higiene y la seguridad alimentaria de estos productos de las setas una vez que las traemos a casa, ¿no? Yo creo que aquí sí que os puedo aportar algo porque hay como un mito generalizado que es aquello de oye, no laves las setas bajo el grifo cuando las recolectas o cuando las compras del supermercado porque eso echa a perder alimento o hace que pierda propiedades. Vamos a ver qué hay de cierto en esto. Lo cierto es que los champiñones y cualquier tipo de seta es verdad que tiene una facilidad mayor para absorber la humedad, entonces, si las lavamos y las ponemos ahí a remojo mucho tiempo podrían perder ciertas propiedades organolépticas que luego, pues, cuando las consumamos van a ser o van a entrañar, ¿no? Que el producto se perciba como de peor calidad. Por eso algunos chefs y en algunos restaurantes y en algunos sitios se han visto recomendaciones de, oye, mejor no laves las setas. Lo que pasa es que esto es un riesgo tremendo porque estamos hablando de no lavar un alimento que viene de la tierra, que viene sucio, que ya en cualquier casa, aunque no las recolectemos, las compremos en el supermercado, vemos que vienen sucias, manchadas con tierra. Entonces, ¿cómo no vas a lavar eso, Dios mío? Es terrible. Por supuesto, claro que sí tienes que lavarlas para retirar ese resto de tierra, de suciedad, porque si no vas a estar incrementando los riesgos de poder intoxicarte. Ya no de las propias intoxicaciones que pueden traer las setas por estas toxinas y porque sean tóxicas las especies, ¿no? Porque sean setas venenosas, sino porque llevan ahí mierdecilla, llevan mugre, llevan suciedad, llevan tierra. Entonces, partimos de la base de que, de raíz, ¿no? Nunca, mejor dicho, pues de serie, de base, van a poder estar contaminadas por cómo se recolectan y se obtienen en la naturaleza. Entonces, por supuesto, claro que sí hay que lavarlas bajo el grifo. Ahora podemos hacer algunas recomendaciones para intentar evitar o disminuir estas pérdidas organolépticas en la cocción. En la cocción o en cualquier tipo de cocinado. Al final, si tú sumerges la seta mucho tiempo en agua, ¿no? Las pones ahí, la seta bien a remojo. Peggy 18. Pues obviamente va a coger mucha humedad. Va a coger bastante agua y eso sí que puede ser algo perjudicial, como decíamos, a nivel organoléptico sobre todo. ¿Cuál es la solución? Pues lavarlas bajo el grifo de forma rápida y secarlas con un papel de cocina, con cualquier tipo de utensilio que nos permita retirar esa humedad, ¿no? Y de esta forma, pues tendremos el alimento en mejor estado, limpio, higiénico y también pues libre de esa posible humedad que vaya en detrimento de la calidad del producto. Otra práctica que podemos recomendar es no las laves para guardarlas en el frigorífico. Es decir, guardarlas en el frigorífico, pues en la bandeja, tal cual vienen. Ya os digo que yo no soy partidario de recolectarlas en el campo, ya las compras en el supermercado. Así que yo las guardo ahí en mi bandejita y luego cuando las vayas a consumir, entonces sí, es el momento de pegarle ahí un chorrazo bajo el grifo para retirar la suciedad y la tierra visible. Otra recomendación que podemos dar en casa es, por favor, consumirlas completamente cocinadas. Al igual que otros alimentos, si estas setas las consumimos en formato crudo, vamos a aumentar ese riesgo de poder intoxicarnos, ya sea por algunas toxinas del propio alimento o generalmente por esa suciedad, por esas bacterias, por esos patógenos que hay en el ambiente. Así que cocinar siempre es la mejor opción. No consumir estos productos de forma cruda, ¿no? Sería una recomendación también bastante sensata. Aún así, como os decía, no todas las toxinas se destruyen por el calor. Por eso a veces vemos intoxicaciones de gente que recolecta setas, que se ha equivocado, que se ha confundido, que no ha tenido precaución. Porque a veces algunas de estas setas venenosas o tóxicas son muy difíciles de identificar visualmente. Aunque la gente se piense que es fácil, que haya expertos en este tema, es relativamente fácil equivocarse. Hay muchos especialistas en micología, ¿no? En esta ciencia, podemos decir, rama de la biología, de otras áreas científicas, que estudia todo el tema de las setas, de los hongos. Ellos mismos lo dicen. Gente que ha estudiado en la universidad, profesores, catedráticos, académicos, científicos, oye, es que es muy complicado a día de hoy distinguir algunas venenosas de las que no lo son. Entonces, yo no me la jugaría. Entonces, es algo que realmente debemos tener en cuenta y que, aunque lo cocinemos, esa toxina puede aguantar el calor. Como ya os he comentado muchas veces, que pasa también con algunas toxinas bacterianas, estamos ante un caso que el cocinado, por desgracia, no lo mata todo. El calor no es suficiente para acabar con todas estas toxinas y por eso tenemos que llevar mucho cuidado. Además, para concluir, os puedo comentar que la mejor opción para conservar estas setas, estos champiñones, aunque sabemos que hay muchos más tipos, pero para que nos entendamos, ¿no? De forma coloquial. Lo mejor es guardarlos en el frigorífico. Y, por supuesto, pues, si los compramos en supermercado, hacer mucho caso a las fechas de caducidad, que suele ser bastante cortitas, suele ser un producto delicado. Mucho más si, por ejemplo, el champiñón viene laminado. En ese caso, como ya va troceado, preparado, pues su duración va a ser mucho menor. En estos casos, es conveniente, ¿no? Sobrepasar estas fechas de caducidad, ¿no? De consumo, como os recomiendo siempre con cualquier tipo de producto. Y, por supuesto, cuidado con las conservas caseras. Es un producto también que predispone mucho a elaborar este tipo de preparaciones. Yo, sabéis que no soy demasiado partidario. Soy bastante fan de la precaución. Yo, por lo que sea, pues, quiero vivir, ¿no? Prefiero no morir antes de tiempo, prolongar mi genealogía y estas cuestiones. Entonces, todo lo que sea exponerme a riesgos innecesarios, lo valoro mucho, ¿no? En mi vida. Así que yo parto de la base de que no recomiendo ni coger setas silvestres ni hacer conservas en casa porque me da bastante miedito porque sé de lo que son capaces los microorganismos y por eso intento trasladaros estas recomendaciones. Ahora, dicho eso, que tú lo quieres hacer, por supuesto se puede hacer con seguridad y con algunas pautas para que esto no sea un riesgo. Entonces, presta mucha precaución al hacer conservas caseras, alcanzando la temperatura suficiente, evitando algunos productos que pueden ser más delicados. Tenéis muchas guías y seguramente podamos hacer un vídeo dedicado al botulismo o más de uno. He hecho en el libro que veis por aquí atrás, os hago hoy un mini-spam, en Atomate Pocho No Le Inques el Diente, tenéis un capítulo entero dedicado a las conservas, a las latas y al botulismo, que es una enfermedad, ¿no? Que puede surgir por esta bacteria temible, Clostridium botulinum, que genera la toxina botulinica, que es la misma que nos ponemos, ¿no? Yo no, todavía no lo he hecho, pero algunas personas sí lo hacen, el tema del botox para... El tema de las arrugas, porque es una toxina paralizante, que si tú la pones en las zonas concretas, cantidades adecuadas, pequeñitas, pues viene bien para todo el tema facial, eso es un tema, podemos decir, cosmético, que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué pasa? Que si tú te lo comes, lo ingeres, porque la bacteria te la has encontrado en una conserva de setas, de lo que sea, pues te puedes llegar a morir, y no es cosa de broma. Incluso el botulismo infantil está registrado como una enfermedad bastante peligrosa, porque imaginaos si esta toxina llega a un niño, a un infante, a un ser pequeñito, en miniatura que pesa muy poco, esto le va a afectar de forma mayor. Así que mucho cuidado con esto. Dicho queda. Y nada más, por aquí me despido en este episodio micológico, en este episodio de setas, de lo del comer. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Si ha sido así, os animo a que dejéis un buen like, un comentario, cualquier cosita, y nos vemos, nos escuchamos, en el próximo contenido sobre seguridad alimentaria. Estoy seguro que os va a encantar. Un abrazo, y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!